Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención que se anuncian nuevas medidas por parte del gobierno nacional en todo el territorio colombiano. Rubén Darío Bayona, ¿cuáles son las decisiones y cómo se van a aplicar? María Lucía, buenas noches. El gobierno nacional acaba de emitir una circular para los mandatarios locales que deberán aplicar medidas restrictivas de acuerdo con la ocupación en las unidades de cuidado intensivo que estén en un 70, 80 y 85 por ciento. Si están en un 70 por ciento, habrá una restricción a la movilidad desde este 7 de enero a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y va hasta el 12 de enero. También habrá pico y cédula para toda la actividad comercial. Se suspenden las cirugías no prioritarias. Habrá también restricción a las reuniones públicas y privadas. Y se limita el piloto de bares y restaurantes con venta de bebidas alcohólicas hasta las 7 de la noche. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explica lo que pasará en aquellas ciudades donde la ocupación esté en el 80 y 85 por ciento. Restringir la circulación de personas de vehículos en lugares públicos entre las 20 horas del día jueves 7 y las 5 horas del día... Perdón. Perdón. Por vías y lugares públicos desde las 20 horas y las 5 horas desde el día 12 de enero de 2021 hasta las 0 horas del día 16 de enero de 2021. Permitiendo los servicios domiciliarios y las excepciones contenidas en el decreto 10.36 de 2020. Ha dicho el gobierno nacional que estas medidas restrictivas son de obligatorio cumplimiento por parte de los mandatarios locales. Teniendo en cuenta si la realidad de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo están en el 70, 80 y 85 por ciento.